¿Qué es el estado de las unidades? Esas unidades directamente está en la prohibición rígida y firme de no poder sacar esos coches de los galpones que nosotros bregamos también por el usuario. El usuario para nosotros es fundamental y dejarlo sin el servicio público de transporte es un hecho gravísimo. Esto ya estuvo totalmente preocupado desde el gobernador, el vicegobernador, el ministro de gobierno, justicia y seguridad preocupándose del tema, llamándonos constantemente para ver qué solución se le daba. La solución que se va a dar es una solución ya urgente, esto no puede haber ningún tipo de dilación, ya se está prestando el servicio, van a salir tres empresas dentro de esto que es la UTE a prestar ese servicio de una manera coyuntural. Hasta tanto se ponga un plazo, ya se le puso un plazo exiguo también al titular del simoqueño para que cumpla con toda la documentación y con las condiciones mecánicas. Y vamos, ese plazo nosotros se lo vamos a dar por el plazo de 60 días, pero lo que sí vamos a hacer inflexible es en el cumplimiento de la ley, la 62.10, que marca que en el caso que no se pueda cumplir con las condiciones básicas del servicio y sobre todo atendiendo al usuario, corresponde la caducidad de la línea. Nosotros como gremio, por denuncia de los trabajadores y del cuerpo de delegado de la empresa El Simoqueño SRL, en el mes de junio de este año, enviamos una carta de documento a la empresa comunicándole de que mejoren la situación de las unidades, porque realmente estaban deterioradas y no se podía prestar servicio en esas condiciones. Y bueno, lamentablemente en el día de hoy llegamos a tomar esta medida porque la empresa no ha solucionado el problema que le planteaban los trabajadores en forma conjunta con el gremio, los coches no estaban en condiciones de prestar servicio. La empresa cuenta con 18 coches, tiene 54 empleados, 55 empleados en planta permanente. De esos coches, 4 coches tienen en el galpón que no funcionan y el resto, 14 coches, de los 14 coches yo creo que están en condiciones de prestar servicio en el día de hoy, 4. Cuando usted dice que no están en condiciones, ¿qué tienen estos coches? Bueno, tienen problemas de freno, problemas de dirección, problemas de todo, de muño de dirección, en general. O sea, no estar en condiciones para prestar servicio son muchos factores que tiene el coche porque no le hacen los mantenimientos que corresponden. Entonces eso se va deteriorando y el coche no reúne las condiciones para prestar un servicio público de pasajeros. Nosotros a partir de ahora vamos a levantar la medida de fuerza, ¿por qué? Porque los 4 coches que están en condiciones de la empresa El Simoqueño SRL van a prestar servicio con la UTE Tradio, que son los que se van a hacer cargo de la totalidad de los servicios, de 14, 16 servicios. Y 5 coches de San Miguel de Tucumán hacia la localidad de San Andrés lo va a prestar Buscor. O sea, Buscor va a absorber 15 choferes provisoriamente hasta dentro de 60 días, de la misma manera las otras empresas hasta que solucionen el problema.